El conocimiento solamente es de una. No sé, tal vez si ustedes tienen conocimiento de otras carpetas de investigación, sería cuestión de saber de qué se tratan. De esa fue una situación en donde voy a ser muy concreto. Me denuncian en pleno proceso electoral 2020-2021 y posteriormente hacia el 2021, en plena elección, pues se libra esa orden de aprehensión. En su momento dije de manera muy clara, voy a demostrar que es un acto de ilegalidad, inconstitucional y además se trata de una situación con sesgo político. En pocas palabras, se estaban violentando mis derechos humanos y pues con la resolución del máximo tribunal de este país, el Tribunal Colegiado en Materia Penal, en diciembre del 2021 se concede mi amparo. Es lo que tengo que comentar respecto a eso.